No me vengan a buscar después, ¿eh? Vas a tomar Uber. No, Robirá, ¿eh? ¿Qué no? Magliti dijo, vine preparada para hablar de Uber y trajo un cenicero. Alguien tomó Uber, en serio. Inauguraba hoy a las 4 de la tarde. El primero que lo tomó es Nacho Viale, que registró toda la situación en su red social. Ay, qué interesante. Es ilegal. Bueno, yo lo tomé. Está bien. Yo no tomo Uber. ¿Por qué? Porque mi papá fue taxista y tengo mucho cariño con los taxistas y apoyo. Es ilegal en Capital, ¿eh? Apoyo. ¿Cómo? Es ilegal. Bueno, pero pará. Es ilegal igual para el que está en el sistema Uber, no para el que lo toma. Al que le van a llevar el auto, al que van a multar. Anunciaron que le van a secuestrar los autos y le van a pagar la multa. La responsabilidad cae... Nosotros hablamos en radio con el representante de comunicaciones de Uber. Se va a las 4, la gente se baja la aplicación y se va a poder empezar a tomarlo. De hecho, empezaron a tomar. Empezó a funcionar la aplicación y la gente lo empezó a tomar. Es ilegal a partir de la presentación legal que hicieron los taxeros. Claro, presentaron un amparo los taxistas. Y el gobierno de la ciudad dijo que era ilegal el servicio, prestar ese servicio era ilegal. Y que por lo tanto iban a proceder a secuestrar los autos y a cobrarle una multa a quien prestara el servicio a través de Uber. Y además, los taxistas presentaron un amparo por competencia desleal y porque a Uber no le exigen los mismos requisitos que se le exige a aquel que es chofer de un taxi. ¿Vos qué decís, Horacito? Me parece que a vos te digas. Me preguntó recién por lo bajo, ¿es más barato Uber? Sí, pero yo no estoy segura. Si no es legal, no lo voy a tomar. Si no es seguro, no lo voy a tomar. En el mundo está, la verdad, funcionando. Está instaladísimo. Es verdad. Es una competencia fuerte para el taxi. Que no podrá, si Uber se instalara definitivamente, como en otros países, seguir cobrando la misma tarifa. Y sobre todo, va a ser muy difícil que un dueño de taxi le cobre 800 o 1000 pesos por día al peón y que de ahí para arriba lo que facture es para el peón. Ahora, en relación a los remises, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque los remises funcionan normalmente. Uber es lo más parecido a un remis que a un taxi. Pero la legalización que le piden a los remises es bastante equiparativa a la que le piden a los taxistas. Además, hay una cuestión con respecto al seguro, con un montón de cuestiones que me parece que hacen que sea mucho más seguro tomar un taxi. Tienen un registro profesional. No es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. De la época de los hippies hasta acá. Todo lo que se toma, nada es seguro. Así que no sé por qué quieren ahora que para tomar Uber sea seguro. El CEO de Uber, Mariano Otero, contestó al gobierno de la ciudad. Ah, con ese hablamos hoy. Y le contestó al gobierno de la ciudad. El CEO dijo que las multas a los conductores no corresponden porque el servicio que brinda Uber es legal. Él sostiene que es absolutamente legal. Bueno, pero deberían ponerse de acuerdo. Evidentemente. Dice que si es necesario van a ir a la justicia. Y es donde va a terminar. ¿Por qué? No es que nosotros seamos visionarios. Es que es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países donde está instalado Uber. Se han tenido que sentar. Evidentemente han tenido que hacer caso a los requerimientos que ha habido en la justicia. Porque no solamente son los gobiernos de las ciudades. También tienen que ver los sindicatos de los taxistas. Cumplen con muchísimos requisitos. En Chile la justicia falló a favor de Uber. ¿Ahí estás volviendo? No. En España, por ejemplo, se les restituyó. Yo puedo decir Uber con mi auto. Sí. ¿Puedo? Arrancó nomás el polémico servicio de transporte Uber y se armó flor de despelote, doña. Hubo protestas de taxistas por todos lados ante lo que consideran una competencia desleal, ¿vio? Se trata de una flamante modalidad, bastante floja de papeles, que presenta una tarifa económica para captar pasajeros. Y lo cierto es que en su debut el caos de tránsito fue total. Hay 11 cortes y uno de ellos está pasando en este momento. Los sindicatos de taxistas no aceptan pasivamente esta irrupción de Uber, anunciada a partir de las 16 de hoy. Y por un lado hicieron planteos judiciales. Acá lo tenemos a Nelson, conductor de Uber. Sí, yo. ¿Vos tenés seguro en el auto? Tengo seguro en el auto, sí. ¿Qué seguro? ¿Para quién? Contra todo riesgo. Y cuando te digo todo es... es todo. ¿Y qué opinás? Porque los techeros, viste, que salen a matar obviamente a todos los conductores de Uber con razón. Y por un lado hicieron planteos judiciales. ¿Qué opinás vos? ¿Qué te pasa con todo esto? Yo creo que Uber va a ser una gran oportunidad para la gente que no tiene trabajo. Muchachos, no se masturbó al frente de nadie. Uber, inseguridad vial. Uber, evasión impositiva. Y puede haber más. Lo que no sabe el pasajero es que está tomando un vehículo que no tiene habilitación municipal, que no tiene registro para transporte de pasajeros, que no tiene seguro de transporte de pasajeros. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Primero que yo no considero que ningún taxista honesto, que los taxistas son tan honestos como la gente que maneja Uber, calculo que nadie se va a agarrar a poner agresivos con otra persona que está trabajando. Hay que ver, hay que ver... Hablé con dos taxistas, nada más en el día de hoy, que estaban muy sorprendidos por lo rápido que entró esto en vigencia. Queremos que usted nos diga si esto ya es legal o no, Méndez. Hola. En el momento como no han presentado ninguna documentación a través de la cual se adecúen a la normativa de gente, no sería legal, no sería legal. ¿Sendís que le está sacando laburo a los taxistas? No, para nada. Corta la bocha. Lo quiere saludar, lo quiere saludar, mi tío Tom. Guarda acá un S6, guarda, guarda. No, tenga tranquilo. Es un ruido bárbaro, Quique. Se está por cortar. Bueno, bueno. No, mirá, tiene caramelos. No, caramelo. Igual mi vieja me dice siempre, viste, que no coma caramelo en lugares raros. ¡Están hablando del paso! ¿Cuánto falta para el Mundial de Rusia, Nelson? No, es que no aguanto más. 2018. ¿Pero cómo no aguantan más? 2018. Si a vos en este momento te pasara algo, el seguro no responde. No sería legal. Si el seguro advirtiera que a vos te pasó algo en un viaje pago, el seguro no responde porque no es el seguro que contrató el señor, más allá del todo riesgo. Es cierto. Como suele suceder en estos casos, no tardó en aparecer uno que otro dato bizarro que fue llevando el tratamiento mediático del tema para el lado de los tomates. Nacho Viale estrenó Uber en Capital. Preste atención al manejo. Ponen el guiño, pon el guiño viejo, pon el guiño si va a doblar viejo. Primer viaje Uber, ojalá que seamos el primero en Argentina. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Estoy acá con Carlos, me está llevando. ¿Cómo va, Carlos? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Qué onda esta experiencia? Interesante. ¿Sí? ¿Está chequeado? Lo contrataron a Nacho Viale para que haga esto, chicos. Esto no es que lo hizo espontáneamente. Digo, esto parte de un... Me parece... Está bien, ya sé, digo, pero tengamos en cuenta que esto es un chivo de Uber, digo, y de Nacho Viale. Pero obvio. Con el tránsito en estado de colapso ante el virtual fuego cruzado entre tacheros y defensores de Uber, todo indica que si las partes no llegan a un acuerdo bastante rapidito, intentar circular por la ciudad va a ser una odisea incontinuada, va a ser. ¿Se acuerdan cuando empezaron los remises? Que cuando entraban a Capital le pedían al pasajero que subiera adelante para que el tachero... Sí, claro. Los principios... Si funciona Uber, suba hacia adelante. Porque cruzar la General Paz era como doble. Y se complicaba, no te dejaban transitar, alguno lo agredía. ¿Vos tomarías Uber, Beto? A mí la verdad que lo primero que me preocupa es que no dañe fuentes de trabajo. Como dice Edi, no hace falta tener un papá tachero para solidarizarse con el tachero. Tanto el peón, más que nada con el peón, ¿no? Que es el que tiene que estar 16 horas arriba del tachero. Es el que empieza abajo. Empieza abajo. Pero también, escuchan... Mirá, se anotó tanta gente en las primeras horas, amas de casa, querían tener una entradita por cuatro horas porque tienen un autito en la casa. Digo, por ahí, si el mercado da para todos, yo no tengo nada en contra, ¿no? El tachero no perjudique tanto al tachero. Claro, para mí el ideal sería que la gente pudiera elegir. Pero para poder elegir, tienen que estar ambos en las mismas condiciones. O por lo menos similares. Carnet profesional tiene que tener. Se le exige tanto a un taxista, se le exige un... Creo que es un psicofísico. Todos los años tienen que tener un montón de papeles al día. Y hay una cuestión con respecto al seguro. Porque la prima, lo que uno paga por el seguro, es en base al riesgo. Si uno tiene un auto particular y paga una prima en base a un auto particular que lo usa en ciertas ocasiones, no es lo mismo que estar llevando pasajeros con el riesgo que esto implica. Y el riesgo civil, el tope de la indemnización, es mucho mayor. Por lo tanto, ya parten de una base desleal porque están pagando un seguro mucho menor. Y si te llevan a voz de pasajera, el riesgo es mayor todavía. Así que el que te sirve a voz de pasajera, que pague bien. ¿Te imaginas pedir su Uber y te caes chano? Bueno. El que odia la tecnología, que son muchos, que odian el tema aplicación y todo, va a seguir con el tacho tradicional. Yo no voy a buscar eso. Yo entiendo también que a veces la tecnología... ¿Trabajarías una aplicación? No, ya pego. ¿Un ejemplo? ¿No tenés ni una aplicación en tu celu? Sí, aplicación no. Pero si acabas de decir que es un baño, tienes que tener una aplicación. Eso me lo puso mi pibe. Claro. ¿Ya estás usando una aplicación? Yo uso los bancos todos, los bancos lo hago todo por acá. Claro. No, por acá no. A ver qué tiene. A ver qué dice mi amigo Luis. La historia le puede promover un servicio ilegal de transporte público. ¿No es apología del delito? ¿Qué pasa? Ay, pero hombre. En realidad parece tener la vida solucionada. Si estás titiando, ay. Ojalá que sea el primero. A este lo invitan a lo de Mirta y no hablan. No, no. Ya no puedo hablar. Pero es interesante lo que dice Luisito. No, pero cuando Nacho se... Yo me entero ahora que se fue declarado ilegal. A ver, yo no lo voy a defender a Nacho Viale. Cada uno se defiende solo. Pero lo que quiero decir es que cuando Nacho subió el video, todavía no había hablado el gobierno de la ciudad diciendo que era ilegal. Es que la estrategia de Uber... Yo me entero ahora. Y la estrategia de Uber en todos los países fue así. Entrar de pepo. Se instalan y después... Y luego ven legalmente cómo va. A mí quizás no me gusta la forma en que está entrando Uber. Entra de pepo y dice, estas son las normas, acá se funciona así y si no vamos a ir a la justicia. Sí, es una estrategia. No busca una cosa de... Yo entiendo que a veces la tecnología es como una ola que viene, que viene. Pasó lo mismo con la industria discográfica. Ya está, no le importa nada. Usted está escuchando. No me da bola. Pasó lo mismo con la industria discográfica. La gente no escucha más en CD ahora. El del restaurante me puso ok porque pedí historiales. Y ahora me puso un ok. Como vos me llamaste antes. Che, todo bien, pero un día... Si quiere anunciar en Mendita. ¿Un día? ¿Quiere hacer un pendiente en Mendita? Podemos ir a comer ahí.